Muy, pero que muy buenas gente! Bienvenidos amigos, otra vez Mierda se me cayó el micrófono Jajaja Bienvenida gente, animad a un nuevo video Hoy estamos en Bedwars En el servidor de Ackardcraft Como ven, estamos en Bedwars Hace mucho que subo Bedwars y me gustaría subir Dije así que voy a subir Bedwars Así que vamos a hacer unas partidas Y nos vemos ahora Y bueno gente hermano, estamos acá en la primera partida Estamos en el mapa de Susbocos No me acuerdo como se juega esto Cuatro y... Cómo se compara Hay un momento antes de ver la compada de Iron Ah, creo que con ocho era que se mejoraba Seis Seis Siete Vamos a comprar bloques Vamos a comprar el tema este de los bloques Ocho con ocho me mejoraba la armadura, no? Ah no, con doce me mejoraba la armadura Diez, me faltan doce Disculpen si estoy campeando un poquito, es que Me quiero asegurar Bien la partida Ahí está Y ahora sí, armadura Listo, ahora sí, tenemos lo esencial Así que Capaz que me compro un poquito más de bloques Y nada más, con esto creo que ya va suficiente Me gustaría obviamente un pico Y voy a cubrir la cama Porque mis compañeros se la toman muy a la ligera esta Como si van a ganar fácil Pero no Es lo muy difícil Digamos Así que yo voy a tapar un poquito ahí Para que ellos tenían otra idea Pero bueno Esta es la que yo me estoy imaginando más o menos Así que bueno, volvemos por el diamante Y los rojos ya están en el centro Así que los rojos deben tener algo chetadito Así que vamos a ir Vamos a jugárnosla para el centro de acá En total no creo que tenga nadie Ya Ojo que acá hay otro diamante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, mi compañero está yendo al otro lado No solo somos dos nomás Así que Estamos bastante en desventaja ¿Con cuáles? ¿Con cuánto sé? La espada Con ocho, ocho diamantes Vamos a poner los diamantes acá A ver si me pierdan Espero que me pueda comprar la espada La espada La espada Así que bueno Voy a guardar la delito acá La espada Y 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 la espada Así que La espada Ya no llega a aquel lado Estamos muy 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 Ehm Tranquilos por decirlo así ¿Los rojos cuántos son? Los rojos son tres Vale Y se están pegando con uno Así que Puedo aprovechar Si es que están atraídos No sé cómo tienen Uh Tienen Tienen Bastante protección Ahora que me estoy dando cuenta Dos diamantes más Los verdes también están yendo allá Así que Vamos a estar Bastante jodidísimos No Interesante Vamos a ver el verde No hay mala idea Están los verdes ahí Ok Voy a comprar Más bloques Voy a dejar Ok Si Lo puedo mejorar acá Ocho Ocho Faltarían cuatro diamantes Voy a dejar esto acá Voy a dejar ahí Esto por acá Y aquí Vale, 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 se están, nos están arrinconando, saben que nosotros somos los de menos ventaja, así que a ver como la hacemos, como la hacemos acá, hay dos rojos, y dos verdes, las dudas, los dos están allá esperando, yo me las jugaría, pero el tema de nuestras camas, ese es el tema, uy, son los tres ahora, miren acá los pasos de pierna, cayó uno, perfecto, cayó que quería que caiga, y ahora va a volar, a la mierda, muerto, me mataron, me mataron, es muy buena idea, amigo, así que, yo te sigo, me mataron, yo pensé, y ahora voy a bajar, por acá por acá por acá yo le sigo a mi compañero, no se que idea la cámara verde es destruida por el rojo y ahora la cámara roja es destruida por el amarillo quieras o no, va a ser destruida por acá por acá por acá por acá lo voy a destruir con mi cámara que seguramente están acá por acá por acá por acá por acá está escondido atrás una vez en una partida se escondió una vez así que por eso ok, estamos con un rojo contra un rojo vamos a afilarla vamos a afilarla vamos a afilarla me había ganado yo le voy a hacer la mierda le hicimos mierda ganamos y estábamos en desventaja si el vídeo te gustó no olvides dejar tu like y ya sabes que para subir más vídeos de estos necesito su apoyo muy grande que comenten, que lo compartan con todos sus compañeros sus amigos, sus familiares lo que sea y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y hasta luego.